Con la nota sobre los niños que necesitan ayuda para conseguir un trasplante de médula. Para Ross Pizcoya, perder a un hijo no significó una derrota. Era su rosario preferido. A él le gustaba mucho llorar. Sabe que muchos niños seguirán muriendo si no se pone fuerte. La leucemia es una enfermedad silenciosa que tiene en los niños a sus víctimas más dolorosas. Su pequeño Douglas falleció hace apenas tres meses y ella sabe que hoy él podría estar vivo si la sociedad le hubiera dado una mano a tiempo. Se lo prometí a mi hijo en ese momento de su partida, se lo prometí a mi hijo que iba a luchar por sus amigos. Realmente esto de la asociación se dio antes del fallecimiento de mi hijo. Ya los padres nos unimos con tanto dolor al ver tantas agonías de nuestros hijos y se formó esta asociación. Ros es la presidenta de una asociación llamada TAMO Perú, que está conformada por padres que luchan para que sus hijos puedan recibir un trasplante de médula que consiga salvarles la vida. Su hijo ya perdió la batalla, pero sabe que hay otros niños que necesitan su fuerza. Esta asociación es conformada únicamente por padres de familia que luchan por salvar a la vida, a sus hijos, a través de un trasplante de médula ósea. Aquí en Perú, como se sabe, no se hace el trasplante de médula ósea compatible, únicamente compatible. No compatible se hace fuera del país. Son 90 los menores afectados por leucemia que integran este grupo, pero hoy los reciben unos pocos que se mantienen estables. De veras que la lucha para que estos niños salgan viene desde allá hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Pero se dio, ya se concretó en marzo que se dio el primer examen para que salga en busca de su médula a nivel internacional. Ya se concretó con el gobierno esta salida de estos tres niños, que es el caso de Guillermo Abad, que es el caso de la señorita Michelle Jaimes y de Carlitos Rubio. Guillermo tiene tres años de edad. Él fue diagnosticado en marzo de este año. Mi sueño es poderla, que mi hija sea trasplantada y que tenga una esperanza de vida Él tiene leucemia, la linfática aguda, hace 5 años que estamos luchando por él Usted puede conocerlos a través del Facebook como Asociación Tamo Perú Necesitan reunir fondos para que 3 niños que consiguieron ser operados en un hospital de Miami Cuenten con una bolsa de viaje decorosa y sobre todo con los pasajes para viajar a Estados Unidos El resto de menores está en la cola, algunos mueren antes de recibir ayuda No permitamos que esto siga pasando Podemos hacer que la vida signifique mucho más para ellos La leucemia ha marcado sus vidas, pero solo la indiferencia o la generosidad de nosotros, los demás peruanos Determinará su futuro o su muerte Es probable que si este mensaje se hubiera difundido hace unos meses atrás Douglas, el hijo de Ross, aún estaría sonriendo entre nosotros Él me decía a mamita, yo quiero vivir Mamita, yo nunca te voy a dejar sola, siempre voy a estar contigo Es por eso que conservo sus recuerdos aquí, sus palabras Siempre me decía mamita, hay que luchar, siempre hay que luchar No podemos salvar a todos los niños de este mundo, pero quizá podamos salvar a estos tres Ya saben que ahí estaban los teléfonos Y si no, escríbanos a la página del programa y se los volvemos a dar Gracias por ver el video Gracias por ver el video